hola qué tal chicos cómo están saludos bueno este vídeo de hoy se trata de probar un poco a ver cómo nos va en esto del desafío del chef tenemos un poco de carga de cargo vamos a ver mejora básica premio la verdad hay buenos premios uy este café no es que no tanto este menos no saber hoy a de piedra hoy a 0 tenemos la olla de oro ya huye está muy buena olla de diamante o sea chico tengo 598 diamantes como hay que nos podemos sacar con esto vamos allá desea gastar 75 para mejorar vamos a mostrar nuevamente confirmar olla abierta con éxito olla de piedra obtener recompensa si actualizo acá no es mejor verdad vamos a obtener esto confirmar confirmar o sea gasté 75 diamantes por un tiro ahí no vale no me gusta vale otra vez olla de piedra otra vez por favor elige un equipo de mejora a la derecha para empezar a cocinar no entiendo esto chicos compro diferente de equipo de mejora a nivel de 4 olla de piedra vamos a ver vamos a ver será esta otra vez ah vamos a ver olla de piedra pero porque todas son de piedra no entiendo chicos no entiendo no entiendo nada olla de diamante olla de oro olla de piedra no entiendo esto chicos vamos a comprar una de estas para ver olla olla de piedra no no a ver regresamos vamos a ver algo acá chicos se supone que esto vale 27 diamantes un tiro no miento no puedo ver porque tengo dos ya veo ahorita entonces vamos otra vez vamos a ver vamos a ver olla de piedra pero y como mejora la olla no entiendo compra diferentes equipos de mejora para incrementar la calidad de premio de tu olla medida a nivel de olla a nivel de olla me voy a ver a nivel de olla me voy a ver a nivel de olla me voy a ver después de reclamar cada premio a nivel de la olla vuelvo a hacer mejora ay vale ay vale ah ya creo que entendí para ver mejora básica vamos a ver confirmado media abierta media abierta ya uuuuuh envítenme estoy acá haciendo ridícula en un video porque hay piedra ya compro otra vez la mejora ha fallado porque ha fallado la mejora tuvo éxito ya olla de acero bien así buena esto es de acero vamos a ver que hay en la de acero la de acero no contiene nada vamos a ver otra vez la mejora tuvo éxito olla de oro no no inviten vamos a ver cuántas mejoras me quedan nooo ya 148 me quedan una más de oro puedo obtener hayato o 10 o 6 y estos dos serían buenos pero si le doy otro tiro vamos a dar otro tiro vamos a ver vamos a ver la mejora ha fallado no puede ser será que obtengo este chicos y te gasté más hubiera mejorado dos veces más que no había entendido al principio chicos tuvo un mal mejor que en él ya lo estuve si mejoro puedo intentar mejorar dos veces pero no me gusta acá no me gusta nada de esto no hay nada es muy improbable que me salga eso pero no vamos a darle a la incubadora chicos así que hay que salir así que hay que salir vamos a ver vamos a ver absolutamente nada otra vez vamos otra vez pero como me han dado otra vez tres medallas vale no vale tres veces seguidas por favor ajá no vale ya se buggeo ahí me imagino 60 claro con 25 diamantes valía la pena saco por lo menos tickets para acá vale la pena en la mejora pero la calle dos veces ahí con lo de 75 entonces perdí mucho diamante ahí pude haber sacado uno de los trajes buenos porque hay trajes buenos buenos me gusta este me gusta el ese que se ve primero este también se ve bueno este se ve bueno pero un poco exagerado este no se no me llama tanto la atención claro acabo de obtener este vamos a ver como se ve las paquetes me he equipado hey y que paso pues ya ahora si vamos a ver ah es que era la cara nada más ah no aquí tiene que estar el equipo completo debería no ahora si acá esta chicos bueno chicos vamos a ver este video hasta aquí estén pendientes a lo del sorteo chicos por favor pueden participar en el sorteo de los 500 llamantes en este video también bueno chicos sin más que nada los dejo con un gameplay espero que lo disfruten nos vemos nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!